Hace unas horas en Indiana, Donald Trump acaba de anunciar públicamente que Estados Unidos se sale del Tratado de Armas de la ONU que no permite ninguna injerencia de la soberanía nacional de Estados Unidos sobre cualquier extranjero, incluyendo las Naciones Unidas. Lo firma en público y afirma que en breve las Naciones Unidas van a recibir un documento oficial donde se retiran de todo el tratado que tienen con la ONU y se deslinda de las Naciones Unidas. Les pongo el video original para que lo vean, los que hablen inglés pues chingón y los que no hablen inglés me dicen y en otro video porque me quita mucho el tiempo se los voy a traducir. Básicamente está haciendo lo contrario que hizo López Obrador. López Obrador le dio soberanía nacional a la ONU. Le metió a los derechos humanos que van a controlar la Guardia Nacional para proteger a los inmigrantes. La Guardia Nacional no va a atacar la delincuencia. La idea es que van a proteger a los inmigrantes de los mexicanos porque de lo que se trata es de una migración de reemplazo. Pero en otro video les voy a poner los documentos oficiales de la ONU donde habla de la migración de reemplazo. Básicamente se trata de esto. Los mexicanos no tenemos problemas de reproducción. Más o menos nacen unos 6.400 mexicanos al día. El problema de los mexicanos y nos ve la ONU así y el mundo nos ve así es que somos flojos y no explotamos los recursos naturales de México debidamente. Por lo tanto tenemos que ser reemplazados. Vamos a quitar a los mexicanos, primero reemplazarlos con centroamericanos y nos van a meter los africanos para que entonces venga una cuestión bacteriológica, una epidemia y entonces quede limpio el país para que vengan entonces ahora sí los verdaderos hombres y mujeres de reemplazo de México que eso sí van a saber trabajar y van a poder explotar debidamente este país. tan rico, tan rico en todos los, en todas las áreas que quieras preguntar, México podría ser autosuficiente, sin necesidad de importar nada, de comida, de todo. Entonces Donald Trump rechaza a la ONU, hace exactamente lo contrario que todo lo que cedió López Obrador. No quiere saber nada de derechos humanos de la ONU, ningún tratado, lo dice claramente en el video que les voy a mostrar, se retira, retira la firma de Estados Unidos de todos los tratados, desconoce a la ONU y los manda a freguir espárragos. Véanlo ustedes mismos. Under mi administración, nunca nos desplazaremos al soberano de los amables de los otros. Nunca nos desplazaremos a los bur goodes norteamericanos a los derechos de la segunda amida. Y eso es lo que mi administración no nos desplazará el tratamiento entre las actividades del Estado de Estados Unidos. No esperas que ustedes hay que ver. i'm impressed i didn't think too many of you would really know what it is you know what it is a big a big factor but i see a couple of very happy faces from the nra over there and i am officially announcing today that the united states will be revoking the effect of america's signature from this badly misguided treatment we're taking our signature back the united nations will soon receive a formal notice that america is rejecting this treaty so you 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 you